Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.855 de hoy, 19 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 2, 1, 3, 4. Repito, el número ganador es el 2, 1, 3, 4. Felicitaciones a los ganadores, juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en nuestros próximos sorteos. Feliz tarde. Feliz tarde.